...cumplir con esa cláusula gatillo que empieza a activarse a partir de ahora porque la inflación INDEC Cuyo ha superado el 15,7. Ese decreto va a actualizar el salario docente, el salario policial y el salario penitenciario con el mismo, exactamente con el mismo cláusula gatillo del resto de los empleados estatales. Está claro que la situación macroeconómica en los últimos dos meses se ha modificado sensiblemente, han cambiado la proyección de tipo de cambio, cambió la proyección de crecimiento, se ha ajustado sensiblemente a la baja, cambió la proyección de inflación y está claro que hemos tenido reuniones con autoridades nacionales y hemos manifestado nuestras preocupaciones, creo la importancia más allá del orden fiscal que es absolutamente necesario, creo que en Mendoza hemos sido clarísimos y lo hemos hecho desde el primer momento, hemos trabajado en el proceso de consolidación fiscal, entendemos que se tiene que llevar a cabo esto a nivel nacional, pero nunca desatender y prestar fundamentalmente atención a todo lo que hace a crecimiento económico. Las van a tener reflejado en su básico un incremento de la diferencia, en este caso un 0,3% aproximadamente y así va a suceder mes a mes, los básicos de estos trabajadores van a tener el incremento que informe el INDEC en torno al IPC para la zona Cuyo. Personal policial y penitenciario no está alcanzado por la negociación salarial, hemos entendido que es necesario una recomposición salarial a través de la aplicación de esta cláusula de ajuste automático y otorgarles el incremento que resulte de ello. Lo mismo respecto a docentes y celadores que como bien recuerdan la negociación salarial fracasó. Otros sectores que acordaron, AMPROS un incremento mensualizado conforme al IPC que informa la DELE y Tesorería General de la Provincia y los no profesionales de la salud acordaron la implementación de un nuevo convenio colectivo que entre otros beneficios contempla el incremento salarial.